El domingo 15 de marzo, el clásico más esperado, llega a Hipódromo La Punta. Clásico aniversario, Ciudad de La Punta, cuarto de milla, 320 metros a pura adrenalina, con una bolsa al ganador de 300 mil pesos, y el especial apertura, cuarto de milla, con un premio al ganador de 150 mil pesos. Apertura del predio, 11 horas, entrada libre y gratuita. Viví la fuerza y velocidad de los caballos cuarto de milla, en Hipódromo La Punta.